A partir del 2018 en California la marihuana será completamente legal. Su uso, el cultivo y venta de marihuana recreacional. Sin embargo, existe todavía una gran parte de la población que no conoce al 100% cómo se aplicaría esta nueva norma. Matthew Godínez nos tiene el reporte desde Sacramento. No tenía ni idea, no sé ni se puede fumar en la calle o en el carro. La verdad no tenía ni idea. Así como Mario González, hay otras personas que tienen dudas sobre la puesta en marcha de la Propuesta 64, la cual permitirá a personas mayores de 21 años poseer, comprar, cultivar y vender marihuana. De hecho, el otro día estábamos platicando esto con mis amigos de dónde se puede consumir porque no me quiero meter en problemas. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero del 2018, convirtiendo a la venta de marihuana recreativa legal. Sin embargo, requerirá que los negocios soliciten al Estado y la ciudad una licencia para la venta recreativa. De acuerdo a Shana Schoenauer, gerente de un dispensario de cannabis medicinal, el hecho que la marihuana sea legal no significa que lo pueda uno consumir al aire libre. No puedes fumar o consumir productos de marihuana en público o conducir un automóvil, aunque sea por razones médicas, tiene que ser en tu casa o propiedad privada. Agregó que empleados que consumen productos con marihuana deberían consultar con sus empleadores para evitar un problema en el trabajo. Aunque sea legal, todos tienen que someterse a las políticas de su trabajo y reglamentos de cada ciudad, así sea por razones médicas.